¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, que llevéis lo mejor posible esto de estar en casa. Es muy chungo, la verdad. Estamos todos ya cansados. Pero bueno, hoy para haceros el ratito un pelín más ameno, vengo a traeros un vídeo de productos terminados que sé que os encanta. Y bueno, pues ya tengo los productos aquí seleccionados, así que nada, vamos a comenzar. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Como os decía, ya tengo aquí los productos, los tengo divididos como siempre, y bueno, vamos a llevar un orden y vamos a empezar por cositas de cabello, ¿vale? De pelo tengo que enseñaros este productito de aquí, que es de la marca Anian, y es un acondicionador sin aclarado. Lo utilizo para después de... o sea, para antes de desenredarme. Primero me lo aplico y luego ya pues me desenredo y me peino a continuación. Es un acondicionador que se llama oro líquido, es de aceite de argán, carité y jojoba. Es nutritivo e iluminador. Y bueno, tiene dos pasos, es bifásico, ¿vale? Y bueno, no deja de ser un acondicionador, pues el típico este que nos ponemos siempre para desenredar. Sí que es cierto que con él no me noto el pelo... ¿Cómo deciroslo? Como acartonado, sino así como estropajo, ¿me entendéis? Sino que, bueno, pues me ayuda bastante, me ayuda a desenredar bien. Y sí que repetiría con él si lo vuelvo a ver. Si no, pues cogeré uno, pues a lo mejor de Mercadona o del sitio donde vaya a comprar en ese momento, porque me ayudan bastante. Por otro lado, lo he metido en la categoría de cabello, pero en verdad lo utilizo un poco también para el cuerpo y otras cosillas, para hacer a lo mejor exfoliantes, etc. Está lleno de polvo, por ahí estaba en la caja. Este de aquí, este aceite vegetal de argán, que bueno, yo sí que es cierto que la mayoría de las veces lo utilizo como serum para punta. Es como más lo utilizo, justo después de peinarme y tal, pues me lo aplico para cerrar, digamos, un poquito la cutícula y las puntas. Este es de 100, sal de Lidl, sale a unos 5 euros aproximadamente, y también lo recomiendo muchísimo. Creo que es el segundo bote que gasto. Pasamos a rostro, y bueno, tengo un poco de... Ay no, perdonadme, que esto también entra en la categoría de pelo. Pensaba que era un esfoliante facial, pero no. Es un esfoliante capilar, que por cierto me encantó, porque no es el típico que te... Para cabello graso, sino... No lleva mentol, sino lleva... Es tipo azúcar, ¿vale? Huele súper bien como a chuchería, como a... No sé, a caramelo no, pero es así un... Entre azúcar, caramelo, toffee... No sé, una mezcla así huele muy muy bien. Y ya os digo, es suavito. Además, ayuda, aparte de pues a quitarnos todas las pielecitas muertas que tengamos en el cuero cabelludo, y ayudar a penetrar los productos que pongamos detrás, como las mascarillas, el gel, el shampoo, etc. Nos ayuda también a darle un poquito más de brillo al pelo y a hidratar el cuero cabelludo. Todo lo que un esfoliante capilar pues pueda hidratar, pero sí que nos deja el cuero cabelludo suavito, no nos lo altera, digamos, y muy bien. Es en forma tubo, el tamaño original, así que bueno, probablemente me lo coja, solo que sale por unos 7 u 8 euros. Entonces, bueno, como también es un producto que utiliza a lo mejor una vez cada 15 días, por ejemplo, depende también el tipo de cuero cabelludo que tengas, porque si lo tienes muy graso, pues a lo mejor lo utiliza una vez a la semana, por ejemplo. En fin, ya depende. Este se llama Oblepica Siberica Professional y es el Oblepica Scalp Scrap. En fin, bastante bueno la verdad, y me ha gustado un montón. Y ya sí que sí, como os decía, pasamos a tema rostro, en este tema solo tengo este, vamos a llamarlo serum, un ácido salicílico al 2%. Me ha ido muy bien, mi rostro lo notaba muchísimo cuando no lo aplicaba, ahora la verdad es que no estoy utilizando serum, y bueno, hasta que se acostumbra, digamos, ¿no? Pero cuando lo estaba utilizando, yo por ejemplo, había un par de días a lo mejor que dejaba de usarlo y ya me empezaban a salir granitos, porque el ácido salicílico, al igual que el ácido glicólico, lo que nos ayuda es hacer una pequeña exfoliación superficial en la piel, para ayudar a retirar, digamos, las marquitas de acné, las manchas, etc. Entonces, bueno, este de Ordinary sí que lo recomiendo y lo volveré a utilizar. Si no repito con el salicílico, repetiré con el, con el tónico, que viene en un envase tipo, pues eso, tónico, ¿vale? Y bueno, creo que lo tenemos también al 5%, no me hagáis mucho caso, no estoy segura, pero creo que sí. Este es un producto top, me gusta muchísimo. Tema corporal. En esta sección voy a empezar con un gel de baño, este lo compré específicamente para el rostro, es el Sensitive de Yaya, ¿vale? Lo podemos utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo y a mí en el rostro me fue imposible utilizarlo, lo estuve probando, que no me salen las palabras, lo estuve probando durante una semana completa y yo creo que me resentía la piel un poco, no de que me las resecara, sino de que a lo mejor me hidrataba demasiado, que me salían granitos, granitos, que en fin, no sé, pero me alteraba mucho la piel y dejé de utilizarlo y dije, bueno, pues ¿cómo lo termino? Pues como pone que también es para el cuerpo, pues lo utilicé como gel de baño común y corriente. Y la verdad es que así me ha ido perfectamente, pero ya os digo, no lo compré con esa intención. No contiene, no contiene, o sea, tiene cero parabenos, cero silicona, así que no contiene ninguna de las dos cosas y bueno, pues está bastante bien. tiene 400 mililitros y sale sobre los 3,95, 4 euros aproximadamente, lo compré en Maquillalia, así que muy bien. Por otro lado, paso a esfoliante corporal, ahora sí, es este de Mercadona, de la gama esta que tiene de coco, que también tiene una manteca con el tapón, así como en madera, muy chulo el envase, por cierto, pero yo solo me cogí el esfoliante, porque ya tenía otra manteca de coco y no era plano. Es este de aquí, como veis en las paredes queda algo, es tipo crema, es un esfoliante muy cremosito, que nos deja la piel muy suavita, no nos hidrata, como a lo mejor nos pueden hidratar los esfoliantes tipo aceite, que tienen una combinación de aceite, pero este yo, a mí me ha funcionado súper bien y si no soy amante del olor a coco, del aroma a coco, os va a gustar muchísimo. Tiene 250 ml y creo que está muy bien de precio, así que también lo recomiendo, me ha gustado. Y bueno, aunque soy más de los tipos mezcla de aceites, porque me hidratan la piel y así luego no me tengo que aplicar crema después, porque soy un poco perezosa para eso, pues bueno, lo recomiendo y bueno, aunque luego te tienes que aplicar una poquita de crema, pues no importa, te deja igualmente la piel muy suave, sin células muertas y muy lisita. Y por último de cuerpo, tengo que enseñaros esta cremita que es de Nivea, es la Keir, como veis, y es también para cara y cuerpo, ¿veis? Cara y cuerpo. Es una crema suavita, ¿vale? No es de las típicas densas, densas, que tienen Nivea para pieles secas o ultra secas, esta no, esta es de rápida absorción, además ya veis que lo pone por ahí, ¿vale? Me ha gustado mucho porque no tardaba en absorberse, huele genial, bastante ligerita, y es lo que yo busco en una cremita para el cuerpo. Entonces, también es cierto que me la he bebido prácticamente en nada, aunque no la he enseñado hasta ahora, la tengo desde hace tiempo, no la he enseñado hasta ahora porque la he estado, guardé el bote para ir depotando otras cremitas que vienen en formato tubo, para que me fuera más fácil utilizarla. Es por eso que me voy a quedar el tardito, lo voy a guardar y lo voy a reutilizar. Para eso precisamente, para otras cremas que a lo mejor me vengan en un formato más engorroso, pues la he hecho aquí y la voy utilizando mejor. También de cuerpo, bueno, pues pasamos a desodorantes, ¿vale? Y hacía tiempo que no os traía así alguno de Javi, y este lo terminó hace poquito, es el Cobalt Dry de Rexona, ya sabéis que este tipo de desodorantes, pues no solo lo uso como desodorante, sino también como body spray. para el cuerpo, ¿vale? Este es de 48 horas, es antitranspirante, no tiene alcohol, y, pues le va bien, repite con, con todo, porque en verdad le gustan toda la amplia gama que hay, y es por eso, bueno, que no lo traigo tan seguido, porque a no ser que sea nuevo y eso, pues veo un poco tontería, porque siempre lo uso, y repite mucho. Yo os voy a hablar, por mi parte, de este de la gama Balif Kiss, de FA, sabéis que tengo un amor o odio con este tipo de desodorantes, y es porque me gustan mucho los aromas que tienen, huelen súper bien, tanto el de sandía, como este, que es así como fruta de la pasión, de mango, y flor de vainilla. Imaginaros como huele, huele súper bien, y además súper fresco, pero no me protege ni lo suficiente, a no ser que no vaya a hacer nada, que esté más bien en casa, que no haga una actividad muy intensa, que sí, que me protege, porque no me saca un olor ni nada, pero si voy a trabajar, si voy a hacer deporte, o cualquier cosa así, no me protege lo suficiente, digamos que tengo un sudor más agresivo para este tipo de desodorantes tan blandengues, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no tiene sales de aluminio, si voy a estar en casa y eso, a lo mejor repito, es decir, para el trabajo finalmente, cuando lo llevaba por la mitad, no lo utilizaba, porque era tontería, utilizaba otro, o bien de Nivea, o bien otro que tuviera la mano, pero esto lo dejaba más bien, pues para el fin de semana, que iba a estar aquí más en casa, y eso, entonces pues nada. Pasamos a temas random, y en esta sección, os voy a sacar esta pasta de dientes, que no ha estado mal, es la de Oral-B Complete, más enjuague bucal, sensación de limpieza duradera, es de menta, sí que es cierto que dejaba un aroma, un aliento fresco, que limpiaba bien el esmalte y tal, pero desde que probé la sensodine, de acción completa, no hay otra que la de Banque, esta me ha gustado, es una pasta de dientes que está bien, pero normalita, sin más, la sensodine es que de momento es mi favorita, porque me blanquea bastante el esmalte de los dientes, y me gusta mucho más. Esto de aquí es un jabón de manos, de la marca Trix Tradition, y es de la gama Energeising Secrets, que contiene fruta de la pasión, y aceite de buriti. Es un aroma muy fresco, me gusta mucho esta línea, el olor que tiene, puede que repita, si lo veo en oferta, porque creo que este me salió a 2,50 o 3 euros, pero su precio normal sin oferta, es unos 6 o 7 euros, entonces no sé, si yo me gastaría 6 o 7 euros, en un simple jabón de manos, porque, ya sabéis, es algo que utilizamos muy comúnmente, y muy seguido, entonces, no sé si merecerá la pena, pero de que me ha gustado, me ha gustado. Otra cosita que repito, cada vez que puedo, son estas cuchillas desechables de Oriflame, son las, bueno, pues eso, las cuchillas desechables para mujer, y vienen, no sé si 3, 3 lo que son cuchillas, cada una de ellas tiene la bandita con vitamina E, y aloe vera, y 3 hojas, ¿vale? antes traían 2 hojas, pero cuando las reformularon, digamos, empiezan a traer ya 3, y bueno, pues está muy bien, aunque no te duran más de 2 o 3 usos, ¿vale? Y ya finalizo con la sección de infusiones ambientadores y velitas, ¿vale? En esta sección, os voy a enseñar primero la infusión que he gastado este mes, que es esta de aquí, es la Infudrain de Ornimans, que contiene Gingob y Loba, cola de caballo y naranja. Es una infusión que está muy bien, que bueno, a mí me vino la suscripción mensual de Gustavox, me gustó mucho, es una... dice que sus hojas son conocidas, las hojas del Gingob y Loba, ¿vale? Son conocidas tradicionalmente por propiedades beneficiosas para la circulación sanguínea. Como bien dice su nombre, Infudrain ayuda un poco a drenar la sangre, y ayudar un poquito pues con la celulitis y todo esto. No me hagáis mucho caso porque no... Yo no me he fijado en ese efecto. Yo simplemente pues es una infusión que me he estado tomando diariamente, yo normalmente la infusión la utilizo o bien después de comer, o bien por la noche después de cenar para tomarme mi tratamiento de la alergia y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una infusión que la he disfrutado, que ha estado muy bien, tiene un sabor afrutado, pero a la vez cítrico, y bueno, pues por probarla, si la queréis probar, está muy bien. Como ambientador, tengo que enseñaros este de aquí, que es de vainilla y coco, de Mikado, y es de la marca... Mr. Creo, MR150, pone aquí. Aquí me pone que no tiene alcohol, y era un envase así como redondito, tipo bola, aquí lo podéis ver en el envase, lo tengo en ambos cuartos de baño, y en ese tipo de habitaciones así más reducidas, al ser un aroma muy sutil, pues sí que es cierto que huele, no huele tan intensamente, sino huele, ya os digo, muy sutil, pero merece la pena ponerlo en habitaciones pequeñas. Ahora, si lo ponemos en un salón enorme, pues no va a oler nada. Es decir, va a refrescar un poquito el ambiente, pero ya está. Así que para el baño, sí que repetiría con ello, porque es un aroma que lo podemos aguantar, y no es tan pesado. Y por otro lado, os enseño velas. En principio, bueno, voy a terminar con esta rápido, porque os la enseño prácticamente todos los meses. Es la de vainilla, de Ifa Unia, y contiene 130 gramos, es de cera vegetal, o sea que es bastante leve, no es de estas que tienen grasas animales, y todo el rollo este. Se supone que dura 30 horas, yo, bueno, pues no he visto que dure eso, porque yo las voy, a lo mejor las tengo un ratito, las apago, y luego ya las vuelvo a encender, por ejemplo, el día siguiente, o cuando más o menos me vaya apeteciendo. Pero me gusta, creo que es la tercera o cuarta vez que repito con ella, tanto con esta como con la de frutos rojos, y es que me encantan, tanto una como la otra. Y estas de aquí, también me gustan bastante, la verdad, estas de Mercadona, y esta es de Roura Aroma Ambient, pon aquí. No sé dónde la podéis conseguir, porque, bueno, yo la compro en una superficie de venta al por mayor, y no sé exactamente por dónde podéis conseguirla. Creo que una vez, os dejé el link en la caja de descripción, así que si lo encuentro, os lo volveré a dejar, ¿vale? Esta es de canela de ceilán, la última que gastamos fue de vainilla de Tahiti, creo recordar, que os la enseñé en el vídeo, me parece, anterior. Y es que son aromas muy especiales, que además huelen genial, aunque, bueno, al final, esta, por ejemplo, de canela de ceilán, no deja de oler simplemente a canela, pero, tiene un toquecito más, como más cítrico, y la canela normal, pues huele más especiado, digamos. Y la de vainilla de Tahiti, pues, creo recordar que olía más a vainilla, pero más intensa. No sé si me entendéis. Y esta de aquí, como os decía, la podéis encontrar en Mercadona. Ya os digo, esta es de Te Chai, me recuerda mucho el aroma, a cuando me he hecho una tacita, de té, ¿cómo se llamaba? De té pakistaní. Si sois asidua al té pakistaní, que es así, un té chai muy especiado, que se hace con leche, pues seguramente os va a recordar mucho su aroma. Huele muy, muy parecido, y, vamos, a mí me encanta. Creo que repetí con él, de hecho, me parece que tengo una todavía sin empezar, así que ahí la tengo. Son velas tipo té, de las pequeñitas. Y bueno, pues nada, esto es lo que tenía que enseñaros en este vídeo. Estos son los productos terminados del mes de marzo, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado, un besote enorme, y nada, espero que estéis bien, que vuestras familias estén bien, y, pues nada, que mantengamos una rutina, que nos veamos guapas, y eso, para así elevar un poquito el ánimo, y un besote enorme, y hasta el próximo. ¡Chao!